En realidad no soy un gran conocedor de bandas de música. Ah, hola, ¿cómo están? Saben que me agarran acá editando el video y me di cuenta de que hay una pregunta que no respondí y me hubiera gustado responder. Gonzalo Ruiz pregunta, ¿qué tipo de escenas disfrutás más hacer? Con esas me refiero a las graciosas, las de acción, etc. Bueno, sin duda las etc. ¿no? Empecé a hacer animaciones por las escenas, etc. No, no jodas. Yo creo que está bueno las escenas cómicas, como por ejemplo cuando Super Mario le hace la parodia a las publicidades de tele shopping. Lo primero que me llamó la atención, y debo decirlo, es el gran cable largo. No tengo que conectar y desconectar, ir a otra habitación, conectar y desconectar, es excepcional. Pero por el otro lado también me gustan mucho hacer escenas de acción. Por ejemplo cuando Lulis se enfrenta a los zombies en el capítulo 11. Después de la pelea con los zombies, Lulis está a punto de llegar al comercio y Chiclemal le cierra la puerta. Y fue un momento muy dramático y eso sinceramente me gustaría repetir en alguna animación. A mí me gustan mucho las series cómicas, que tienen un momento que deja de ser cómico. Y pasa a ser serio, o pasa a ser dramático, triste. Porque a veces la comedia se va hacia lo banal, es muy básico, muy simple. Y de pronto un momento muy fuerte y emotivo, como que te baja a tierra. Te dice, mirá, esta historia es más profunda de lo que pensás. Como por ejemplo, Un Show Más. El último capítulo de la cuarta temporada de Un Show Más, cuando Mordecai le pide a Margarita para que sea su novia. Es un momento muy fuerte, muy emotivo. Y nada, esas cosas me encantan. Y bueno, era eso nada más. Gracias por ver este video. Y también quisiera contarles que estoy trabajando en un cortometraje. Yo soy estudiante de la Escuela de Cine del Uruguay. Y ahora en octubre vamos a estar filmando los cortos de primer año. Entonces dentro de unos meses van a poder ver ustedes por YouTube un corto mío sobre persecuciones y viajes en el tiempo. ¡Nos vemos!